Hola, soy Cata Almagro y bienvenidos al vlog más 23 Estoy en los locales donde salgo con mi grupo porque hoy tocaba darle caña Hola chiquis Estoy aquí con Volta, bueno, post-Volta, no tenemos nombre todavía porque ya sabéis que cambiamos al cantante Y está aquí Ana Cris, que yo creo que esta es tu presentación en Sociedad ahora mismo Así, aquí y ahora Así, así y ahora Qué presión Nos falta Jorjito, pero bueno, como el bajo no se oye Puedo terminar tarde, te sigo esperando en tanque Empezar a escucharme, conmigo que ya creeré Conmigo que cantar Que te llegas a esta canción Ensayo día uno terminado Mañana más Está muy bien, o sea, hacía mucho tiempo que no venía Hoy hemos hecho cuántas canciones al final Siete, siete, siete Siete canciones Estamos ensayando porque en enero esta señorita se estrena con nosotros Iremos Iremos 26 de enero, Tervera de Pisuerga, Valencia 27 de enero, León El 8 de febrero, en Madrid Y está pendiente el 9 Ahora a casita y yo me voy a un sitio muy guay que veréis después He venido con Paloma a Deloguer Café, ¿vale? Es una cafetería donde puedes jugar con perritos Hay gatitos también Y puedes tomar té, café, los puedes adoptar Y puedes comprar cosas para tus perritos Está muy bien, o sea, ya podía haber en León uno así Abrir uno así en León, por favor Quiero ir a tomar el café ahí Estoy muriendo de amor Mirad qué bolita, por favor Hola, gordo Pero, ¿por qué? Bueno, 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 bueno Y después de los perretes toca venir a cenar Porque tengo amos Bueno, un poco más y saco los platos vacíos Porque se me ha olvidado grabar Mmm, rico Paloma, eres una gorda Es para ti Esto es un sueño Ya estoy en casa Ya preparada para dormir Ha sido un día muy guay Tanto porque tenía muchas ganas de volver a cenar con mi grupo También lo de los perretes Me ha encantado De verdad, me ha encantado Espero que os haya gustado Que todos hayáis visto ya el videoclip que sacamos ayer Grupo Cañón Y nos vemos mañana en el siguiente vlog Más que ya no queda nada O sea, quedan tres creo Este 23, 24 y 25 Y ya como mucho haré uno de extra el 26 Para que veáis mi Navidad Pero... Cuatro Cuatro Y ya Añú